Hola, bienvenidos a este espacio de Conociendo a las Terecitas. Queremos compartir contigo uno de los secretos que han hecho que nuestra congregación permanezca a través del tiempo. No te lo pierdas. ¿Qué es la primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores? Como sabemos, durante este tiempo se nos ha invitado a celebrar la primera jornada mundial de los abuelos y las personas mayores. Por eso queremos tomar algunos apartes de la humilidad del Papa Francisco, donde queremos resaltar la vida, el testimonio, la obra y la entrega de nuestras hermanas mayores. Ellas para nosotras significan los cimientos, las raíces, los pilares. Y como sabemos, estas tres cosas sirven para una sola. Sostener, dar fuerza. Sin los cimientos, un edificio no podría levantarse. Sin las raíces, un árbol no podría estar erguido y mostrarnos su belleza. Sin los pilares, no habría nada. Eso significan para nosotras, nuestras hermanas mayores. Y por eso tomamos tres pilares que nos comparte el Papa Francisco. Estos tres pilares son los sueños, la memoria y la oración. El profeta Joel pronunció en una ocasión esta promesa. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. Es por eso que el futuro del mundo reside en esta alianza. Los mayores y los jóvenes. ¿Y quiénes y no los jóvenes pueden tomar los sueños de los mayores y llevarlos adelante? Pero para ello es necesario seguir soñando. En nuestros sueños de justicia, de paz y de solidaridad, está la posibilidad de que nuestros jóvenes tengan nuevas visiones y juntos podamos construir el futuro. Por esto, queridos hermanos, queremos seguir agradeciendo la vida, no solamente de las hermanas mayores que hoy están en nuestra comunidad, sino de todas aquellas que han dejado un legado y que nos acompañan desde el cielo. Les dejamos estos hermosos testimonios, que sean motivación para ustedes, para darnos cuenta de que vale la pena entregarle la vida a Dios y que la vocación es un regalo que no podemos dejar, que nuestros mayores son los pilares de nuestra sociedad. El valor de nuestra consagración es divino, es de Dios. Dios es el que nos da la vocación, nos trae y nos pone todo en la mano para que lleguemos a esta. Nos mantiene la vocación. Nos mantiene la vocación a pesar de todo lo de todo. Aquí estamos porque Dios es el que nos la dio y nos sostiene. En especial que nos ha dado y le pedimos que nos dé la perseverancia final. Amén. Me da para sostenerme en mi vocación la ayuda, la fuerza de Dios, porque si no es con Él, no hay nada, se acaba todo. Misioneras Cerecitas, compartimos la misión de anunciar a Jesucristo por el mundo. Amén. Ven y únete a nosotras y solo a Dios, la gloria y el olor